Se realizó la carrera 5K a beneficio de la Sexta Compañía de los Bomberos Voluntarios de Mazatenango, donde participaron 170 acletas de diferentes regiones del país. Podemos decir, pues una actividad bastante exitosa para nosotros, ¿verdad? Con el apoyo principal de la Universidad Da Vinci, de esta se llama Mazatenango, pues se tenía programado para esta fecha 8 de septiembre, ¿verdad? Esta carrera 5K, pues gracias a Dios, exitosamente, pues se puede decir que hemos concluido. Tuvimos visita de corredores de la ciudad de Quetzaltenango, Retableu, Sololá, y pues Mazatenango, Xichitepeque y alrededores. Estamos altamente agradecidos con Dios y la respuesta de todas las personas, ¿verdad? Que hicieron posible llevar a cabo esta actividad. Nos motiva a seguir, ¿verdad? Con estas actividades, ¿verdad? Porque lo hacemos con el único objetivo es de que podamos recaudar fondos, ¿verdad? Para la misma utilidad, ¿verdad? Al servicio de la población mazateca. Se fue únicamente categoría libre, en este caso, pues fue una carrera más social, más participativa, ¿verdad? Pues como usted decía, pues esperamos en Dios que en los próximos años, pues esto ya pueda quedar establecido y podemos mejorarlo en cualquier aspecto.